www.achiras.net.es, el portal de Girón. Queridos jóvenes y señoritas estudiantes que hoy de manera muy alegre están comenzando un nuevo ciclo académico en esta institución. Para todos ustedes hago llegar un cordial y cálido saludo al mismo tiempo que les anhelo que el cumplimiento de los objetivos en este año lectivo sea al 100%. El día de hoy de manera gradual se va iniciando el año lectivo. Para el 4 de septiembre tenemos la disposición de que se inaugure este nuevo año escolar con los jóvenes pertenecientes al bachillerato. En esa medida la unidad educativa se ha preparado de la mejor manera. ¿Cuántos estudiantes ingresan hoy a clases y lo harán en los próximos días? Bueno nosotros tenemos con satisfacción un incremento de estudiantes, estamos alrededor de 337 estudiantes que están asignados para el plantel, incluyendo los que son de educación general básica superior y los de bachillerato. Incremento de estudiantes significa también incremento de maestros. Sí, así es, así es. Nosotros tenemos en el distributivo de trabajo un incremento de 4 docentes. ¿Cuántas carreras de bachillerato cuenta la unidad educativa? Bueno, nosotros tenemos la particularidad de contar con dos tipos de bachillerato. El uno el bachillerato general unificado y el otro el bachillerato técnico cuya especialidad es en producción agropecuaria. También tiene una buena acogida del bachillerato técnico por cuanto pues con los conocimientos mínimos los estudiantes pueden emprender en pequeños proyectos productivos. ¿A la unidad educativa se le entrega también algún tipo de material didáctico o material para uso de los estudiantes? Por supuesto, por supuesto. El Ministerio de Educación es a medida desde hace años atrás viene aportando, viene beneficiando a los padres de familia con la entrega de los textos escolares que es muy beneficioso. De igual manera se mantienen las matrículas con cero costo, es decir, totalmente gratuitas. Desde el año lectivo anterior se ha venido dando la colación escolar para todos los estudiantes y para este año también ya estamos con las provisiones de textos y colación escolar listos para ser distribuidos. ¿Cuántos textos recibe cada estudiante? Estamos alrededor de un kit de cinco textos para las asignaturas de conocimiento general. A diferencia de otros años, este año ha llegado puntual los textos. Sí, sí, la verdad que nos satisface eso porque ya desde la semana anterior se estuvo distribuyendo los textos a cada una de las instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.